hola amigos que tal están espero que estén bastante bien amigos el día de hoy les traigo este trocken ahora le tocó la oportunidad a un trocken amigos este trailer federly de 179 legacy y el apartado aquí su caja simple amigos esta caja como muchos de la conocerán pues es de la ciudad de méxico con la pintura magenta y blanco un poco deteriorada así como se tienen pues el realismo no de las cosas de repente que tiene pues el gobierno verdad entonces digamos que se le dio un toque así un toque asignado a esto y bien pues este modo amigos de la caja pues se lo quiero dedicar a un amigo que más adelante se los voy a mencionar ya que es de él no desde él es de su propiedad y les voy a dejar el link de su canal para que ustedes lo visiten él creo que apenas tiene unos cuantos vídeos y pues me gustaría mucho que lo visitarán ya que pues si hace un buen trabajo al final les voy a mostrar cómo se instala y cómo cuáles son sus accesorios de igual manera el el trocken el fertilis ya que no es algo muy difícil amigos es algo simple es un solo archivo de este trocken para que al final se queden conmigo y lo podamos ver bueno en este momento me encuentro en la ciudad de méxico para ser más exactos me encuentro en santa fe en lo que santa fe y vamos a hacer un recorrido por toda esta ciudad para que así tengamos un poco más de realismo ya que pertenece a la ciudad de méxico muy bien pues quédense conmigo los días al final vamos a comenzar recuerden que estoy en american true simulator únicamente es para american true simulator no para el true simulator 2 en la versión 1.40 completamente actualizado al final del vídeo como siempre les voy a dejar el link de descarga de descarga gratis en la descripción del vídeo muy bien pues vamos a comenzar iniciamos un saludo y y ¡Suscríbete! 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 no sé cuál es pero que es esa si miren es la terminal pero bueno ahorita no estamos no tenemos no es autobús que vámonos vamos a echarle un vistazo desde fuera que hermosa terminal muy grande no 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 ¡Suscríbete! 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 en los amigos amigos aquí del bosque real ok amigos pues este fue nuestro pequeño recorrido ya que únicamente quise tomar la ciudad de México y parte de ella es decir pues al extremo bien pues les voy a enseñar cómo instalar ambos modos tanto la caja simple como el trocken, el petterly muy bien pues vamos para allá entonces bien amigos aquí ya lo tengo descargado lo que es el trocken el petterly es un solo archivo el que se les va a descargar no se les va a descargar en winrank se les va a descargar directamente en el archivo sss que es el archivo de los mods pesa 103 GB megas megas perdón perdón megas ok su nombre es p3 379 sale y el contenedor pues lo van a descargar este comprimido que es este sale al momento de descomprimirlo se les va a aparecer una carpeta como esta con el mismo nombre se meten ahí y únicamente o si quieren no pasa nada copian estos dos archivos sale este que dice memes del pendejo de hammy grammy no se la verdad que onda con eso eso no lo dejan ahí sale y únicamente copian estos dos a la carpeta mod de american truck simulator recuerden únicamente es para american truck simulator sale muy bien y lo pegan aquí sale bien y después pegan el archivo el 379 que es este de acá este control c y control v sale ustedes lo pegan porque no lo tienen si es que no lo tienen todavía bien una vez una vez eso pues ya se van al juego obviamente lo van a abrir como siempre lo abren yo me voy a salir de mi perfil a mi perfil pongo que si y me voy al gestor de mox de su usuario el usuario que ustedes están manejando en la actualidad en american truck simulator sale es algo muy sencillo en sí no es gran ciencia pero aquí se los voy a mostrar para que no tengan ninguna duda al momento de acomodarlos muy bien esperamos un poco ok bien estos son los archivos un poquito en grosero no les voy a decir que no vale estos son los archivos del contenedor de basura sale del trailer vale pueden poner aquí en el orden que ustedes quieran y este es el archivo del del legacy sale del 379 del pertain ok o del troque una vez acomodados como ustedes gusten le van a dar en confirmar cambios de este lado bien yo me voy a salir y van a dar en continuar partida bien una vez aquí bueno que les parece si primero vamos a comprar el camión que es lo más fácil marcas con modificaciones y lógicamente vamos a checar en el concesionario Petterly y aquí es donde van a encontrar el troque sale ustedes únicamente le van a hacer pues el cambio que ustedes gusten no hay algo ahora si que especial en el pues vamos a van a modificar lo que ustedes gusten sale en esta parte de accesorios y lo que ustedes ya tengan instalados como extras que son llantas rines o luces bien ahora si vamos con el remolque que es una parte que si es confusa la verdad pero aquí se los voy a mostrar se van aquí en este puntito blanco y se van aquí a simple lo seleccionan y le dan en ajustar una vez aquí ustedes van a seleccionar esta parte el tren de carretera bien y se van a ir aquí a donde dice plataforma doble dolly h 40 ft o sea 40 pies sale les va a salir esto este es para cargar las plataformas ahora se van a ir en donde dice accesorios sale aquí es donde les va a aparecer los portacontenedores sale yo les aconsejo a ver permítanme que le den acá en este de aquí fíjense bien dice minicom2 es el de la ciudad de mexico sale o de preferencia este mejor amigo sale este no me hagan mucho caso este sale donde dice portacontenedor está este también el minicom2 pero como bien dicen es mini sale miren lo voy a reemplazar y se vuelve más pequeño mejor le dan donde dice el portacontenedor lo seleccionan y lo ponen de igual manera en la parte de atrás para el segundo si es que lo quieren así portacontenedor y le dan en la ciudad de mexico y ya le agregan lo que ustedes quieran agregarle amigos los demás detalles ok así es como van a instalar le van a dar confirmar y lo compran sale lo compran aquí lo acomodan en el lugar que ustedes quieran acomodarlo y le dan a esta parte aceptar y el remolque ya va a ser de ustedes muy bien amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado todo el video ya estamos en la recta final de la versión 1.40 ya que los amigos programadores se actualizan de manera rápida ellos prácticamente cada dos meses están renovando pues el juego a mi punto de vista está bien espero que esta vez le quiten un poquito lo que son las luces alrededor las luces de los automóviles también y del mismo troque o autobús que se utiliza ya que muchos 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 tuvieron problemas con eso al principio pero bueno todo se arregla amigos y todo es para el disfrute pues de todos nosotros muy bien pues gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo dejen su like un buen comentario para que yo siga motivado y siga trayéndoles este tipo de contenido bueno amigos que estén bien y nos vemos hasta la próxima